Dicen por ahí que lo que por amor se deja, por amor regresa. Con esta frase, Esmeralda, la joya moreno, se declaró lista para regresar al boxeo luego de haberse retirado brevemente para tener un bebé. Es una pelea muy interesante, hemos peleado ya en dos ocasiones. La primera me ganó ella seis rounds, después una pelea de campeonato nacional donde me coroné yo campeona y esta sería nuestra tercera pelea y pues por el campeonato absoluto yo creo que es una pelea muy interesante. La atleta dijo que el futuro del boxeo femenil va por buen camino, que la gente ya se dio cuenta que las mujeres son profesionales en este deporte que por décadas solo fue para hombres. Sí, pues eso es lo que ha comentado también mucho la gente que le gusta el boxeo femenil porque las mujeres desde el primer round salimos a dar todo y yo creo que es cuestión de que pues también son dos minutos entonces pues no tenemos que administrar, nosotros desde el primer toque de la campana tenemos que salir a buscar ganarse la pelea. Con información de Araceli Rivera, Notimex.